Hoy analizaremos la mugre de mis uñas bajo el microscopio, y para ello estuve un día sin lavarme las manos, así que procedemos a tomar una pequeña muestra con la ayuda de esta pinza y nos dirigimos bajo el microscopio. Lo que estamos observando es la mugre de las uñas, y la composición va a depender de dónde estuviste metiendo la mano. En mi caso se pueden apreciar restos de células epiteliales compactadas junto con polvo, tierra y varias fibras que parecen pelos incrustados. También se aprecian algunos pequeños granos, que tal vez sean de arena. ¿Y dónde están los microorganismos como las bacterias? Recuerden que para poder visualizarlo se precisan de otras técnicas de microbiología. Con un microscopio óptico no basta. Fin.